El director de Medio Ambiente de la Municipalidad de Esquina Estamos ubicados nosotros en Santa Librada, en el basural de la ciudad de Esquina Un basural muy cuestionado por muchos años, por el tema de los vecinos Pero hoy estamos viendo que prácticamente no se ven basura, digamos Por un tratamiento que se está trabajando, un tratamiento serio Contame, Enzo, cuál fue la idea para llegar a esto y a lo que se piensa llegar más adelante ¿Qué tal, negro? Bueno, esta era una materia pendiente de la gestión Tratar de erradicar lo que es un basural a cielo abierto Probablemente dicho, era un basural a cielo abierto o estábamos frente a un basural a cielo abierto La idea de la gestión es tratar de erradicarlo Y que se convierta en un relleno sanitario En este momento, va desde el mes de abril, empezaron a trabajar una empresa con máquinas con topadoras Para tratar de ordenar Este es un predio que tiene más de 15 años de anarquía En 15 años no se le dio ni un tratamiento Solamente recolección de residuos en la ciudad y venir a borcarlo en el basural La idea nuestra, como te había mencionado, nuestro objetivo es tratar de erradicarlo Estamos del 100%, estamos en un 40% Enzo, contarle a la gente en qué consiste esto de hacer este relleno sanitario ¿En qué consiste esto, Enzo? Exactamente consiste en tener organizado lo que es el predio El predio tiene que estar, es un terreno municipal, son 16 hectáreas El predio tiene que estar cerrado Se tiene que organizar a los recicladores que se encuentran en este momento Que están recolectando lo que son los residuos inorgánicos para posterior venta Como te dije, había mucha anarquía Bueno, como podrás ver, en este momento están los montículos de residuos que son de los recicladores Se puede ver en distintas partes del predio Un relleno sanitario consiste en organizar tanto a la gente que trabaja No sacarlos, sino trabajar con ellos Darles un sitio de acopio de ellos, unas tolvas, unos box En donde ellos van a estar con sus residuos por nombre, por número Creo que son 8 familias las que están trabajando en este momento Como primer medida organizarlos a ellos Para que no empiecen a desparramar de vuelta los residuos en cualquier lado del predio Le contamos a la gente, Enzo, para que se entienda mejor Hay como 8 o más familias que trabajan dentro del basural O sea, juntando los residuos para después venderlos Eso se produce un desparramo constante de bolsas, todo eso Y ese es el problema grave que hay acá en este lugar Ese es uno de los problemas que tenemos Es cómo organizar a la gente que está viviendo Prácticamente viven de lo que recolectan de residuos para la venta El primer paso es organizarlos a ellos El segundo paso es, bueno, ya hicimos un camino Que tenemos que tener un sitio de descarga En donde los camiones no vayan a volcar en cualquier lado del predio Porque eso es lo que pasó en años anteriores En estos 15 años Fueron tirando en donde estaba vacío Entonces al tirar acá, allá, allá Se llegó a esto, se llegó a un punto límite En que ya no se tenía más lugar de descarga Entonces qué es lo que se propuso desde las direcciones Es tratar de organizar lo que es este volcadero hacia el abierto Un sitio de descarga Un sistema que es el método trinchera Va a tener que estar una máquina constante En donde una vez que los camiones descargan Se le da un horario a los recicladores Sacan lo que les sirve Y luego toda esa basura que queda Va a la trinchera Y se la tapa con una capa, fina capa de tierra Eliminamos lo que es la quema La proliferación de vectores Y bueno, y organizamos el predio Bueno, desde el año 2012 Que empezamos a trabajar como un área de gestión ambiental Ya era una materia pendiente del intendente de la gestión De tratar de solucionar el tema del basural hacia el abierto Y llegar a convertirlo en un relleno sanitario Bueno, cuando llegué Las condiciones eran terribles Ojo, el problema de la basura es un problema mundial No es que en esquina Es la excepción de que esquina tiene un basural hacia el abierto Es mundial en todas las ciudades de corriente Y en muchas ciudades de la Argentina Muchas ciudades, provincias, capitales Hay basurales hacia el abierto He hablado con gente Que son los que vienen a juntar A juntar los acopiadores Que recorren basurales De distintas ciudades de la provincia A comprar la materia prima O sea, la botella, el vidrio, el cartón A nuestros recicladores acá de nuestro basural Y bueno, ellos nos dicen que Que el basural de esquina Es uno de los basurales Ojo, en este momento Es uno de los mejores Más controlados Más controlados O se está llegando A nuestro O estamos llegando a lo que es nuestro objetivo Pero ya he conversado mucho con ellos Intentaba que en el año 2012 Cuando empezamos como un área de gestión ambiental Creo que una de las escuelas De la escuela Milesi Que hablé con la directora Y ella me había dicho Enzo, tenemos que llegar a una solución Y yo me había comprometido con ella En decirle que tiene solución Y que podemos llegar a una solución Bueno, costó Esto siempre se vino trabajando Uno de los grandes problemas Que tenemos En este basural Al cielo abierto De esquina Por ahí no contamos Con la suficiente colaboración De la misma gente Que viene Y se rebusca Por así decirlo Por poner una palabra En vez de colaborar Con nosotros Por ahí es como que Nos van poniendo una piedrita Pero a esa piedrita Tratamos de Pasarla por arriba Y nunca dejamos Bueno Como primera etapa En el año 2012 Arbolamos Pusimos más de 80 árboles Con la empresa CENI Que nos había donado Oligustrina Limpiamos todo lo que es Las calles laterales Del predio Y por ahí La gente no La misma gente Por eso te digo Por ahí Faltaba colaboración De ellos Falta Falta en este momento Hicimos el camino Ahora de cubiertas Y bueno Por lo que verás Me queman las cubiertas Es por el bien de ellos Necesitamos el compromiso Como municipalidad El compromiso De las personas Que viven de esto Queremos darle una solución Queremos trabajar con ellos Pero necesitamos El apoyo El acompañamiento Y el compromiso De ellos De poder salir adelante Nadie los va a desplazar Sino que queremos Trabajar en conjunto Un baserrol al cielo abierto Es un área restringida Es un área peligrosa No tienen que estar los menores Como te dije Yo quiero poner Como uno de los últimos pasos Es cercar Y poner cartelería Prohibido el paso Armar una garita Tener personal Que cuide la entrada Y la salida Por ahí Que se yo Me encuentro con Camiones De líquido residual Que me vuelcan En la parte limpia Personas De la ciudad Esquina Que vienen Y me tiran Los residuos En la parte limpia Del predio Necesitamos El compromiso De todos No solo El municipio Luchar Con los mismos ciudadanos Todos somos ciudadanos Sino que el ciudadano Sea parte también Y que se ponga La camiseta De que tenemos Que tratar De erradicar Este problema Es un problema El volcadero A cielo abierto Queremos llegar Queremos darle una solución Que es llegar A un relleno sanitario Pero necesitamos El compromiso De toda la comunidad Enzo Vemos que el predio Está con todo Con columnas Inclusive se han quitado Se han Han robado También algunos tejidos Pero lo importante Es que todo el predio ¿Cuántas hectáreas Me dijiste Enzo Más o menos Que tiene esto? Son 16 hectáreas Las columnas de hormigón Se las hicieron En el 2013 2014 Se cercaron Gran parte del predio Pero como te dije También ese fue Uno de los problemas Que los mismos Ciudadanos del paraje También nos habían Sustraído O robado En una palabra Lo que es El alambre de pudo Por eso el compromiso No solamente es De la municipalidad La municipalidad Tiene todas las ganas Y el empuje A través de la dirección A través de su intendente De que esto De que tengamos Una solución De que tengamos Un relleno sanitario Y tratemos de erradicar Este Basural A cielo abierto Un relleno sanitario Un relleno sanitario Un relleno sanitario